Hola, Verónica. Hola, Pastor, ¿Cómo estás? Bendiciones a todos y todas. Sí, feliz Navidad. Hoy va a ser una edición navideña. Ya échanse polvo de estrellas o polvo de nieve. Créate un espacio cálido, bonito. Aquí también ya hay frío en la montaña. Y bueno, una velita, mira. Creo que estamos ya, no es que ya no me veo yo a mí mismo. Una velita de Navidad, hazte tu lugar bonito. Yo no me hice un café Elohim, pero un cappuccino Elohim. Ja, ja, ja. Ok. Tómate tu schnapps. No. Tu alcohol para el frío, pero para untar, no para tomar. O agua, agua manantial. Ah, cafecito. Esperamos un poco hasta que más, más se reúnen. O estírate. Hoy vamos a hacer un, un revipasar, cómo se llama, un poco, una recapitulación del año mil veintidue. Mil veintidós. hoy en la clase alemán empecé a hablar en español. No sé si también reciben estas energías, esas energías de vibración bastante alta, luminosa, desde ya varios días, ¿no? que siempre se abren hasta, antes del fin de año, hasta este solsticio. Eh, pues ya te digo, para mí es como, como, lo que une un poco todo, todo, todo este tiempo de luz, esos tiempos festivos. ¿Pero por qué no pregunto a ustedes? ¿Pueden escribir en el chat? A ver, si yo logro en mi, estoy con un otro laptop, logro también, también ver el Face. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti Navidad? ¿Qué es para ti solsticio, fin de año? Yo ya digo, para mí es todo, es todo un conjunto y significa lo mismo, nada más que se están juntando diferentes informaciones de diferentes culturas y tiempos y vivimos en un, en un tiempo, ¿no? De, de, de una fusión de tiempos, culturas, razas en este planeta. ¿Qué, qué es para ti ese tiempo tal vez Verónica vele aquí porque les veo aquí en vivo como siempre en México hay más personas en el Facebook que están apenas entrando me cuentas un poco qué onda viene ahí porque no, no veo el chat, no veo nada. Estoy empatallando. Aquí, 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 aquí. ¿Alguien quiere decir o escribir qué es para ti ese tiempo navideño? Pues, para mí es como esta parte de preparación, como de, pues sí, como un recuento, pero es más como de recibir. Siento que es como más una etapa de recibir, de escuchar, de compartir. Es todo muy repetitivo, pero sí siento que es esa parte de preparación para recibir algo, algo más, o sea, como que cada año recibes como algo más, algo más, no sé. Recibes. ¿Y qué has recibido? ¿Qué recuerdas? ¿O qué esperas, tal vez, de recibir? ¿Qué he recibido? Pues, creo que he recibido mucha entendimiento. Para mí ese entendimiento he recibido también como claridad en algunas cosas y también he recibido la oportunidad de cambiar algunas cosas, o sea, como el reflexionar y cambiar. Eso. Eso dijo hoy un suizo. gracias, Belegui, dijo algo a lo que tú quieras al final. Es una, son momentos también de silencio, de ir adentro, de reflexionar y tal vez por ahí luego estamos más más sensibles para recibir regalos. También nos unimos en familia, ahí también por fin no estamos otra vez el tiempo de recibir, como tú dices, ¿no? Tal vez regalos no tienen que ser, los regalos no tienen que seguir las leyes del consumismo que tienen por ahí ser muchos, muchos tablets para los niños, por ejemplo, pero me refiero a regalos a nivel energético, espiritual, ¿no? Ver que la vida de verdad me da, que también para mí es un momento también de agradecer. podemos ya un poco empezar ahí a entrar lo que también anotamos para ese café en lo y en cómo cerrar ciclos, un poco ver, por eso dije recapitulación, un poco ver qué viví en ese año y qué quiero llevar al próximo año y qué no. Tú dijiste cambiar tal vez ciertos aspectos Pellek y si te entendí bien. Ok, estamos así entrando ¿alguien más quiere decir algo, escribir algo? Yo quiero decir, creo que es un tiempo de luz y quería compartir un texto que ayer leímos en el curso de milagros que me parece muy hermoso. Son dos pedacitos y uno dice esta Navidad entregale al Espíritu Santo todo lo que te hiere. Permítete a ti mismo ser sanado completamente para que puedas unirte a él en la curación y celebremos juntos nuestra liberación liberando a todo el mundo junto con nosotros. Y otra parte que me gustó mucho dice en la celebración de la paz no exigiéndole a nadie ningún sacrificio pues de esta manera me ofreces el amor que yo te ofrezco. ¿Qué podría hacernos más felices que percibir que no carecemos de nada? Ese es el mensaje de la hora de Cristo que yo te doy para que tú lo puedas dar y se lo devuelvas al padre que me lo dio a mí. pues en la hora de Cristo se restablece la comunicación y él se une a nosotros para celebrar la creación de su hijo. Me gustaron muchas esas palabras y las tengo aquí subrayadas y se las quería compartir también. Gracias Verónica mucha información muchos aspectos del Cristo que que renace en estos tiempos yo creo que yo siempre digo que este Cristo está en ti tú también lo eres es ese amor que tanto buscamos de vivir yo creo que clandestinamente queremos 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 pero sabemos también es un es un reto es un camino tropezamos no nos amamos nos damos cuenta que si no me amo a mí no puedo amar afuera y hay muchos aspectos ¿no? lo que quería decir antes si ahorita con el con la conciencia crística o hablamos de Jesucristo y el niño el niño Dios el niño ¿cómo se llama? el niño que crees que nace según como nos dice en el 24 ahí tocamos la parte de la iglesia pero hay hay algo mucho más mucho más ancestral que siempre me ha fascinado por ese por eso yo dije antes para mí es todo un conjunto por eso también nos estamos reuniendo ahora y lo más importante de ese conjunto de festividades es el solsticio yo entiendo que el nacimiento de Jesús se 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 movió ahí porque ya estaba antes la gran fiesta del sol en Roma se dijo el sol invictus el sol que nuestros ancestros tú recuérdalo con tus células con tu corazón que que tú también lo has venerado lo hemos venerado desde miles de años ese corazón ese sol que mañana el 21 de diciembre otra vez nos va a dar más luz es tan sencillo tal vez para mucha gente tan tan civilizado moderno que corres por la vida y chambeas y tienes mucho dinero y relájate un poquito estás consciente has caminado recientemente en el bosque has has regresado a casa tal vez a las seis y dijiste ups ya está oscuro interesante que tal vez el próximo año no vamos a cambiar los relojes porque vamos a en el país México porque el presidente creo que decidió no vamos a cambiar esos horarios vamos a seguir en en este en el dice en el horario de Dios en este horario del sol mañana el veintiuno de diciembre empieza un nuevo año solar no es increíble que que tardamos un año para 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 emparcarnos alrededor del sol ese viajecito un año es fascinante regresa el tiempo regresa la luz regresa eso es todo lo olvidamos todo un conjunto de información que tenemos en nosotros al rato vamos a entrar en una meditación pero te quiero un poco invitar a reflexionar no primero sí es un conjunto de información pero el centro es nuestro nuestro Dios sol que que fue lo primero que los pueblos han adorado el sol que nos da la luz el sol que también es parte de esta luz divina que tú tienes en tus en tus genes que tú tienes como fotones somos un bulto de fotones de chispas divinas y eso vino Jesucristo el maestro Cristo a mostrarnos como un espejo diciendo miran lo que yo puedo yo quiero que también ustedes hacen ustedes son Elohim ustedes son seres de luz ya fue un fue muy revolucionario lo que él dijo no les gustó ustedes son los seres de luz no los de la iglesia no solo los grandes no toma tu poder vívelo Elohim y ahorita lo vamos a incluir más en el en el viaje en la meditación pero podemos ir ahí una una tercera parte que que es muy profana que es el nuevo año ahí con champaña nuevo año ahí vienen los propósitos ¿no? los propósitos para mí todo es uno es nada más son diferentes maneras de contar no decir eso bueno el 31 de de diciembre es importante y el primero de enero es lo nuevo pero el núcleo es mañana el núcleo es el sol que renace y se termina una época oscura no me refiero del Cali Yuga también se está terminando pero desde los pueblos antiguos milenarios han desde el primer de noviembre no tenían esta época creo que lo dijimos por ahí en algún post o ya no sé lo que se quedó como Halloween día de los muertos ahí para los pueblos antiguos antiguos era el terminar del año y ahorita tuvimos momentos difíciles tal vez algunos también lo pueden decir yo tenía retos fuertes de repente al fin del año pum 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 ahí ahí quiero que entramos un poquito a reflexionar ¿no? ¿qué qué son estos momentos que dices uy eso me costó ahí perdí energía no me sentí bien o no me funcionó eso no quiero repetir en el nuevo año en el nuevo año solar en el nuevo año crístico ¿cómo te lo quieres decir? o en el 2023 entonces ya vamos a entrar un poco más adentro espero que eso te ha despertado un poquito para reflexionar entonces puedes también después de otro sorbito de café cierra cerrar los ojos y si alguien quiere todavía decir algo o escribir a ver y vienen yo te veo en yo te veo en Whatsapp ¿verdad? si si escriben yo no veo nadie escribe en Face ¿qué onda con ustedes? yo yo ni veo cuántos son Humanidad Unida también saludo feliz Navidad también pues a todos y especialmente a Humanidad Unida donde empezamos hace ¿cuánto fue? ya dos años y medio empezamos en tiempos de máscaras y todo lo que pasó bueno bueno yo les leo cuando quieren todavía compartir algo entonces cerramos un poco los ojos y entramos en un verdadero proceso profundo porque no queremos aquí quedarnos con los típicos propósitos huecos ¿verdad? es recomendable con estas energías luminosas que tenemos ahora que son también sanadoras te ayuda por la alta frecuencia soltar frecuencias que son más bajas siempre cuando hay confusión eso sería para reflexionar cuando hay confusión nos baja la vibración cuando hay miedo nos baja cuando no eres tú cuando finges mientes te metes en tantos líos baja la baja la frecuencia ¿verdad? pensamos un poco en esa parte reflexionamos ¿qué son estos momentos? dices eso fue difícil ¿por qué no viajas al inicio de este año? recuerda ¿cómo empezó el año? ¿dónde estabas? ¿dónde pasaste navidad fin de año hace hace un año pues? o también puedes primero pensar que fueron así los momentos más grandes del año los importantes entonces también empiezas a ver un poco los dos lados mira podríamos ahorita hacer un tipo de coaching así un seminario de más analítico pero te propongo hacerlo diferente podríamos decir como ya mencioné ¿qué es lo que no me sirvió? ahí puedes hacer una hoja lo puedes también hacer luego lo ves otra vez el video y dices ahí paro y si quiero un poco dar más tiempo también es valioso pero aquí ya sabes café es abrir puertas que nos divertimos que despertamos cada vez más personas en esos tiempos de grandes cambios ok si podríamos hacer una columna que no me sirvió luego otra columna que que si funcionó en ese año y de eso que aprendo que quiero llevar al próximo año tal vez puedes hacer también una lista de acción de acciones que tengo que hacer para lograrlo pero vamos a hacerlo diferente inhala y exhala y abre los manos otra vez como lo hemos hecho en los trabajos de polaridad polaridades y vas a ver que eso va mucho más profundo checa otra vez mínimo el café Elohim que habla de polaridades y hay más en las clases de alta frecuencia de del año pasado porque si el café Elohim empezó este año ándale eso también empezó en febrero ya recordé yo algo y te invito que en la mano izquierda como si fuera una una un como se llama una vasija un plato grande ahí pones las energías densas los bloqueos la parte oscura que dices no esa ya no fue un aprendizaje ahí me enojé me enojé mucho ahí tenía tanto miedo me bloqueé no fui yo en la otra mano pones esos momentos donde wow también es importante o te puedes quedar un poco de ese lado por ejemplo en mi caso ahorita yo ese año fue para mí de mucha luz de muchos regalos como dijo Belegui mucha abundancia ahorita recordé que en primavera construimos un puente aquí en Semuc fue un gran logro ya nadie cae al río son estos grandes sueños que parecen imposibles y siempre había alguien que estaba había un dinero que vino de la nada una maravilla y así ese año fue maravilloso pero en los últimos meses fueron muy difíciles y casi pensé que ya no aguanto entonces por eso por ejemplo a mí me hace ahora bien ver esa parte positiva de logros de resultados hazlo tú también y puedes ser orgulloso decir hey yo logré esto 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 ese resultado puede ser también no no tangible un un título que lograste ayudaste tanto a tu hijo que terminó una carrera hiciste algo grande para otros por ejemplo con tu hijo conozco historias ahora que me que me tocaron mucho eso pones en la mano derecha y es la famosa polaridad entonces no es que una parte es mala y la dejas atrás y una es buena y le sigues porque si no no vas a haber aprendido mucho pero si lo ves como polaridad te das cuenta que eso fue tu aprendizaje y checa ahorita que esté un poco equilibrado yo creo que siempre hay momentos de tropeceo de dificultades vivimos en 3D vivimos en este mundo polar y hay que aceptarlo a eso me refiero es cuando vemos las polaridades me atrevo ahora y tal vez vas a hacer este video este ejercicio otra y otra vez me atrevo en estos tiempos pre navideños de gran cambio solar en el revivir del sol o si tú crees más en el nuevo año hazlo ahí me atrevo me atrevo a ver en este espejo de lo que pasó en ese año y del otro lado también me atrevo me 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 doy la palmita al hombre Pascal Pascal eres bien chingón Pascal te quiero mucho has hecho cosas maravillosas dítelo luego no lo hacemos quírete mucho date pesito ríete 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 entonces algo se suelta ríete ríete de las veces en este año como dijo el chamán tolteca en este año cuando te sentiste bien chingón y las veces cuando te sentiste bien pendejito entonces te das cuenta de que son polaridades y así vas por el año todo eso aprendí todo eso wow y ahí entra otra vez el agradecer gracias 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 padre gracias madre gracias espíritu santo hijo Cristo de que te veo espejado me veo espejado en ti así gracias gracias de todo lo que pude yo aprender experimentar manifestar llevar a la vida así quiero seguir ok gracias gracias es también un tiempo de decir gracias porque no piensas ahora todas las personas que te han enseñado algo esas personas maravillosas que en este año has conocido tal vez te han retado pero tú sabes es parte de un plan divino es parte de un plan divino que han entrado a tu vida quizás han ido otra vez quizás siguen ahí gracias 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 o hablando de personas también es un momento de cerrar ciclos de la parte de experiencias más oscuras que dices no ya no lo quiero vivir también es agradecer a estas personas que te han hecho la vida difícil no porque si ves bien creo que has aprendido un chingo en el espejo de ellos a lo mejor también dices no la próxima vez ya no me voy a enojar o la próxima vez te digo hasta aquí ya que se vayan punto ya no para qué te dejas más arruinar 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 la vida o o urinar la vida es casi lo mismo mándale yo marco aquí no no el otro por qué te dejas por qué te dejas más bueno oprimir de la sociedad patriarcal por qué te dejas manipular de un familiar también a veces es simplemente quedar en el amor y decir gracias hasta aquí y seguir ser leal quererte mucho y cómo cierro ciclos cómo cierro ciclos eso también es algo muy importante mira con un ojo tengo aquí un teléfono lo encontré recién y lo puse otra vez aquí estas llamadas estas llamadas que no has hecho tanto tiempo ahora es el momento esa llamada con esa persona que tienes pleito con este familiar y dices ay es que no quiero hablar con él con mamá papá tal vez ahora es el momento de hacer paz de cerrar ciclos sí entonces ya no se van a repetir estos temas aquí sí luego un tema de una terapia recién terapia online que di no esta esta mujer que se siente mal 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 en la empresa porque se siente como maltratado y con grías y chismes se siente mal sí maltratada se sintió por una colaboradora muy tóxica es una palabra de moda hoy no tóxica entonces en vez de seguir tú con el rollo ay me hace ahorita vas con ella qué vas a decir vas a decir Eva y tal vez pienses ay como tú me haces Eva y así yo te quiero te apacho respiras y dices Eva yo te quería decir algo todos esos meses tu apoyo como siempre me trajiste las hojas cada día es tan maravilloso sí me has ayudado tanto sí no pienses en las cosas negativas piensa en las cosas bellas y qué va a pasar con la otra persona pero dices mira y siempre te quería decir para mí eres muy importante en el equipo todos esos apoyos que me has dado en las unas ejemplos mencionas de verdad te agradezco muchísimo y que esa persona que a lo mejor sabe que inconscientemente sabe si estamos en un camino tóxico o como que es me habla bonito me agradece ok mucho gusto sí sí claro sí sí también feliz año nuevo porque esperas hasta este tío este papá viene y hace el paso hacia ti hazlo tú ok si abrieron los ojos para ver mi teléfono bonito lo cerramos y entramos un poco adentro toda mi atención está dirigida al corazón toda mi atención está dirigida al corazón corazón en este corazón equilibrio ahora mis dos vasijas experiencias que fueron difíciles momentos de estancamiento tal vez también momentos donde perdí mucha energía donde ay ay nada más batele batallé pero no era necesario ya no lo voy a hacer el otro lado esos momentos donde dices wow lo logré ahí voy a seguir eso me da valor me da confianza para seguir mi camino y en el en el corazón ahora equilibra esos dos lados permita ahora que pasa esta magia cuando hemos abierto y estamos más conscientes de las polaridades acerca de un tema ahora es un gran tema ¿no? ver todo el año ¿qué pasa en tu corazón? ¿qué pasa en tu corazón unificador abre tu corazón que fluye el amor en tu corazón la paz la paz ciencia para ti para tu camino o la risa de antes ríete así que puedes anotar algo o yo te digo que ahorita mi experiencia es por ejemplo que ah lo que empecé a decir antes que pude otra vez equilibrar las dos partes y aunque yo tuve momentos de reto ahorita veo otra vez que puro agradecimiento gracias Dios por este año maravilloso pude viajar dos veces hacer una gira por Europa antes se cerraba mucho los años anteriores ese año se abrió todo volvió a regresar a no a regresar como antes ¿no? pero abrirse y regresar al flujo al flujo de las cosas hacia nuevos niveles aprendí tanto gracias eso es un sentir tal vez en tu corazón una fortaleza que dice ahí voy ahí voy me amo y luego lo subes como hacemos en el trabajo de polaridades abres el triángulo y ahí te quiero ahora llevar a los niveles más superiores ahora de esta experiencia de este año se va ahora a dar algo nuevo te dejas sorprender abre tu corazón ábrete toda tu atención está dirigida al corazón los ojos están cerrados suelta tensiones todavía un poco más voy a contar de uno a tres con tres un golpecito en la frente y te va a ayudar a soltar todo digo también como siempre que quien siempre ve este video esta meditación en tiempo y espacio siempre está lo que tú necesitas esa vez en especial para cerrar ciclos de este año para vivir esta nueva luz en el nuevo ciclo solar para vivir esta luz crística en ti el amor incondicional desde tu corazón toco tu frente ojos cerrados a las tres y sueltas uno dos tres levantamos estas posibilidades las posibilidades que has vivido hasta ahora estas experiencias en este año que has observado como polaridad a nuevos niveles recordamos siendo un ser de luz con este potencial luminoso genético que tú tienes con ese potencial desde tus cuerpos de luz checan otra vez antes de navidad esos videos cuerpos de luz todo eso nos recuerda que tenemos mucho mucho más para seguir adelante que este año nos sirve como un aprendizaje trampolín cuántico y cada vez puedo brincar más alto brincar alto es como los genes que se estiran para que se lee más de mi potencial genético luminoso se abre mi corazón y dice sí 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 a un corazón de amor from my loving heart consciousness desde mi conciencia de un amor corazón de un corazón de amor de un corazón amante no sé cómo decir la el amor es solamente la experiencia del ser de luz en la tierra para hacerlo fácil el amor es la experiencia del alma de de del ser de luz que tú eres en la tierra en uno dos tres cuatro corazón cinco seis siete maestría ocho nueve diez estrellas once doce trece ábrete así llegando trascendiendo los temas de polaridad que has tocado trascendiendo a nuevo nivel códigos de luz que pueden provocar un recuerdo en ti sanación sanación yanakashtane abat ahamana arra rah inate rah amte ane en isha hatia ten eti un poco de sanación personal individual y luego colectiva porque recuerdan está todo para cada persona que ve este video esta meditación está todo para ti el tema que viene es es que no estás solo no estás sola que tú viniste aquí para aprender para seguir recuerdo ahora que en estos tiempos navideños también hay más gente que en otros momentos de la vida según las estatísticas que se quitan la vida imagínate que soledad que desesperación que parte oscura que han dejado inatendida abre tu corazón déjate caer en las manos de Dios en tus propios manos de luz tú viniste aquí para traspasar por estas experiencias para trascender y el próximo año va a ser un va a ser como un brinco cuántico va a ser algo mucho más luminoso ahorita lo estás sintiendo ahorita tu alma dice sí escúchalo sí 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 ahora tu alma ríe ahora tu alma está feliz ahora tu alma va para afuera se expande es ese punto que tenemos que sanar no dejarnos caer y y y ver atrás ver para adelante tú viniste para esto aquí para vivir cada vez más luz date tú mismo el sí 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 santo maestro jesús cristo cósmica cristo cósmica maría magdalena tonán singa y acuátlico y santísima virgen ángel 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 de la guarda tus padres experiencias de alma con tus padres ancestros en tus tiempos espacios universos elogí 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 expanda expande suelta abre tu corazón y al mismo tiempo regresa al corazón toda mi atención está otra vez dirigida al corazón elogí toco tu frente cuento de una tres con tres abres los ojos y estás aquí ahora en tu corazón amor 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 luz para esta fiesta de luz esta fiesta de amor esta fiesta del nuevo sol uno dos tres un toma tu tiempo otra vez a ver cómo te sientes cómo cómo está tu percepción que te llevas es un momento de compartir experiencias me 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 gustó ver esta esta ascensión que pudimos ir desde las polaridades aquí hacia niveles superiores y espero que te que te hizo click un poco la diferencia entre lo que dije antes de analizar lo que luego hacemos como dije que me funcionó que no me funcionó que voy a llevar al próximo año partimos de ahí lo convertimos a través de un trabajo interior por el trabajo de polaridades en algo muy personal checa otra vez los vídeos de polaridades tú lo sentiste en el corazón y de ahí te pudiste abrir a otros niveles checan los vídeos de chakras si a los niveles abajo del corazón ahí sigue seguimos aprendiendo muchas personas no llegan a ese nivel es el punto el punto clave recuerdan y luego desde el corazón conocimiento maya te abres a tu verdadero propósito como ser de luz aquí en este mundo maya mundo de ilusiones y ahí pude yo ver como todo un conjunto de informaciones de líneas de tiempo y espacio con este mensaje navideño crístico mucho se ha juntado con soles con lunas también hay que mencionar las lunas ándale porque solamente hemos hablado de las del sol las lunas del año pasado son los son los bits femeninos que tal vez también has observado que puedes seguir observando reflexionando para el nuevo viaje a tus ciclos lunares del próximo año solar bueno es un momento veo que hay algo en el chat no sé quien gusta escribir una experiencia hoy como que no veo nada en el chat en el chat bien si tú me ayudas checa en humanidad unida estamos en otros portales también de facebook ok me puedes escribir no conozco ese laptop si hay comentarios preguntas con mucho gusto si no cerramos luego poco a poco porque es el último creo que lo dije al inicio eso va a ser el último café elohim estamos desde febrero desde ah mira que bonito estamos desde Involk con los celtas o lo que conocemos como candelaria primero de febrero también ahí se movió igual como navidad al 2 de febrero la la festividad de la iglesia desde ahí estamos y es también nuestra próxima festividad de luz otra vez donde se dice que empieza la primavera y de ahí ya viene ya viene marzo luego viene ya viene otra viene equinoxio así siguen estos ritmos de las festividades antiguos también megalíticos en la tierra luego viene semana santa luego viene primero de mayo etcétera experiencias preguntas si no nos deseamos una feliz navidad como se dice profanamente un feliz año nuevo y nos vemos hasta hasta por enero no sé todavía bien cuando creo que a mitad de enero van a escuchar de nosotros yo necesito mi retiro personal también para mí también es como lo dijimos es un es un tiempo de ir adentro de hacerme receptivo como dijo vele aquí voy a escribir terminar de escribir el libro de los doce cuerpos y así nos vemos luego muchas gracias Pascal fue muy bonito me conectó muy con una hermosa una tranquilidad una paz muchas gracias como dice era lo que estaba necesitando ahorita gracias muchas bendiciones y este pues primero adiós en enero nos vemos por aquí gracias verónica feliz navidad gracias a todos los que están porque es bello así meditar juntos a mí también me hace bien en vez de meditar solito lo lo hacemos así lo hacemos juntos hay información lo ven creo que también en facebook viene y luego pega un poco de información para que no dicen que no lo sabían bien no hay no hay comentarios preguntas yo nada más quiero agradecer por estos últimos cafés que también me involucré o tuve la oportunidad de incorporarme muchas gracias por el abrazo y el apapacho que das desde allá pues ahora sí que feliz navidad feliz festividades cada quien como cada quien lo celebre desde su corazón desde su ser que cada quien celebre su vida y su ser en este momento muchas gracias y también saludos a Vianney y a todo el equipo de por allá gracias con mucho gusto gracias si también aquí mandamos ándale bendiciones a aquí a Semuk aquí seguimos trabajando duro diario para que cuando tú vienes otra vez es hasta febrero próximo retiro cuerpo astral segundo chakra segundo chakra para que cuando tú vienes siempre hay sorpresas cosas novedosas en este templo aquí recinto natural Semuk los que no saben por Zacatlán en la sierra y para dar un poco de información si no hay más de ustedes ahorita entre amigos pueden venir navidad fin de año no sé si estoy no sé tenemos cena suiza especial navideña fin de año y ya se está llenando así que los que quieren simplemente venir a meditar a relax en el bosque de niebla hoy todavía me bañé en el marantial porque se me molió el boiler y yo bajé el mío para la gente que vino vino un grupo a hacer un temazcal fin de semana pasado hoy todavía me bañé en el día hay sol y en la noche luego sí bajo un poco el frío ¿qué más información? viene y no te leo ¿dónde te leo? qué raro que no siempre escriben mucho en Face yo no veo nada anótame algo bien ahí y bueno en enero empezamos por primera vez en Zoom no va a haber siempre un mes en Zoom un mes en Semuk antes hicimos cada segunda vez en Semuk ahorita primer chakra en enero en Zoom segundo chakra y cuerpo de luz segundo en febrero tercero en Zoom marzo cuarto abril en Semuk otra vez checan la información está es algo totalmente nuevo ya no se van a hacer los talleres de antes ya es tiempo de cambiar tu energía a nivel muy profundo y en enero ya vamos a trabajar es el 29 de enero no te lo pierdes ya vamos a abrir la puerta para todo el año para todos tus 12 chakras 12 cuerpos de luz un día súper intensivo en Zoom no te lo pierdes para ya cambiar el año ya cambiar poner tus rieles diferente más información lo ven en los links y amatoce portales a tu potencial de luz no y en enero empezamos con celebrando tu cuerpo primer chakra y desde ahí trabajamos todos los temas mundiales desde el primer chakra pareja dinero ponemos ya los rieles y luego cada mes vamos a agregar un nivel de conciencia más información más información pero todo tiene que ver con el estar aquí recuerdan checan los vídeos de los 12 cuerpos de cuantos todo tiene que ver con estar aquí aquí en tu templo aquí estamos para vivir todo y para estar feliz aquí en esta tierra yo creo que ya creo que es todo bueno entonces buenas noches que que pasen un tiempo maravilloso yo estoy si me buscan a través de V&A con mucho gusto si hay algo si necesitan algo y nos vemos en enero checan para mí muy importante que saben así están publicados que saben de los grupos Whats y Telegram Café Elohim ahí van a van a ver la información o en Facebook muchas gracias feliz tiempo feliz tiempo y no dije quien ve ese ese vídeo en tiempo y espacio y no es Navidad no solo en Navidad o fin de año hacer ese tipo de retro retro o de como se dice de mirar atrás de recapitular quería decir en cada momento lo puedes hacer hay momentos antes de un gran viaje antes de 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 una etapa de vida de un matrimonio de de una nueva un nuevo trabajo también necesitamos tu alma te lo va a decir necesitamos esos momentos de de cerrar ciclos y empezar uno nuevo o tal vez cada día es un cerrar ciclos y abrir ciclos cerrar el corazón abrir cerrar abrir buenas noches muchas mucha luz mucho amor gracias bye bye gracias mucha luz